Bienvenidos a Los Deportes, Iván Zavala con ustedes, con la información del béisbol nacional, por supuesto toda la actividad también en las artes marciales, el boxeo, el fútbol y mucho más, a continuación en Los Deportes. Los indios del Boer recibieron sus uniformes y ya están listos para debutar en el campeonato de béisbol Germán Pomares. A partir de este viernes, este fin de semana enfrentan a Granada en su primera serie. Primeramente darle gracias a Dios por la oportunidad, hemos estado trabajando mucho, hemos tenido una pretemporada buena, la verdad que estamos en condiciones para el torneo. La verdad es que este año la diferencia que va a haber en el equipo del Boer es que muchos muchachos jóvenes que se les ha dado la oportunidad van a estar en el campeonato. La verdad es que el equipo, lo que nosotros esperamos, lógicamente que es la meta más alta, conseguir el campeonato. Tenemos un buen equipo, un equipo con una combinación de veteranos y muchachos jóvenes, con mucha experiencia y esperamos hacer el trabajo. Pues lógicamente que la meta de nosotros es ganar el título. Jairo Selva enfrenta a Margen Leitón por el campeonato de las 145 libras en la pelea estelar de la NFC 47 esta noche en Plaza 101. Son un total de nueve combates, la entrada siempre va a valer 100 córdobas más 200 rinsay, donde va a estar el título vacante de las 145 libras. Llevo dos en 125, debutante los dos, llevo uno en 135, 145 y la estelar que va a ser en 135. Las expectativas que traemos para esta pelea son expectativas de victoria, porque hemos estado trabajando en muchas áreas en las cuales hemos dado todo de nosotros. Pues lo conozco un poco bien y se quedó un rival muy fuerte, tiene muy buena estrategia de lucha, pero igual yo vengo muy preparado y a verlo todo mañana. Continúa el campeonato de clausura de Liga Primera, con el ART Jalapa enfrentando al Chinandega, Walter Ferretti vs. Diriangén, Deportivo Ocotal contra Real Madrid, el Managua FC contra el Juventus y el Real Estelí que enfrenta a la Unan Managua. A la jornada el Managua llega como líder con 12 puntos, la misma cantidad que el Walter Ferretti, 11 para el Real Estelí y 10 para los caciques del Diriangén. El excampeón mundial nicaragüense de las 105 libras, Bayron Elgaito Rojas, regresará a los entarimados el 22 de febrero, frente a Bayron Elzambita Castellón, en una cartelera que se realizará en el Gimnasio Nicaragua. Finalizamos de esta manera los deportes, les acompañó Iván Zavala.